Apple dice que este es su reloj más ultra y yo te vengo a decir que es bastante bueno, pero no sé si necesariamente lo llamaría ultra. Las principales diferencias de este reloj comparado con la versión normal del Apple Watch Series 8 es la duración de batería y también los materiales, porque cuenta con una carcasa de titanio comparada con la otra que es de aluminio y también tiene un cristal de zafiro, el cual en teoría debe de ser sumamente resistente. Y a todo esto también le podemos agregar que supuestamente es para todo terreno y ahorita les digo por qué digo supuestamente. Puedes escalar con él, lo puedes llevar a temperaturas que están debajo de cero, también puedes surfear o incluso bucear con él, lo cual no lo dudo, pero les voy a narrar mi experiencia con él después de estarlo utilizando tan solo un mes. Y pequeño spoiler, ya trae algunos rayoncitos. Y la razón por la cual lo estoy utilizando tanto es porque me puse una meta a fin de año que quería bajar de peso y lo quería hacer a través de la tecnología. Y he estado haciéndolo con este reloj y otros que pronto les voy a poner en otro video para que no se lo vayan a perder. Y les quiero decir que lo que más me ha gustado de la experiencia Apple Watch Ultra son los sensores. Los sensores son de primer nivel. El lector de ritmo cardíaco es mucho mejor que lo que yo experimentaba en el Serie 7. Es mucho más preciso. No sea tonta tanto con el sudor porque pues yo sudo mucho de los antebrazos cuando estoy haciendo ejercicio y el otro perdía lecturas. Y como que empezaba nada más a adivinar cuál podría ser mi ritmo cardíaco de acuerdo a mis costumbres. Pero este no me lo deja en gris y realmente me lo lee bastante bien. También el sensor de oxígeno y el de electrocardiograma siento que son más precisos y más rápido. Y para comprobar esto hablé con un paramédico y quería saber su opinión acerca de esto. Me dijo, mira, realmente no podemos decir que son precisos, pero lo que sí te puedo decir es que cuando tenemos un llamado de emergencia y una persona tiene uno de estos relojes, si es el Serie 7 o cualquiera de los relojes normales no le damos tanta importancia, pero si es el Ultra podemos tomar un poco más de certeza a que seguramente va a ser bastante preciso. Así que bueno, eso lo pueden tomar. Yo no soy experto en nada de esto, pero me lo dijo un paramédico y puede que para muchas personas sea importante. Ahora, una de las razones por las cuales les dije que considero que no es tan Ultra es porque los materiales, a pesar de que son bastante resistentes comparado contra las otras versiones, bueno, pues se siguen tallando bajo condiciones relativamente normales. El otro día me lo llevé al Gocha y tenía unos tallones por acá porque me caí, ¿no? El terreno estaba un poco rocoso, pero justamente Apple dice que lo puedes utilizar para senderismo, para deportes extremos y no deberías de tener ningún problema. Bueno, estoy muy seguro que estuve cerca de estrellarlo porque si tiene una rayadura medio fuerte en el cristal, se siente, no es solamente una pequeña talladura, sí se siente, está profunda. Y lo que se rayó de inmediato fueron los bordes del reloj. Tiene como que un borde plano y se talla muy, muy sencillo. Realmente no es tan resistente. Estoy seguro que la caja seguramente no se va a romper. El reloj sigue funcionando perfectamente, pero estéticamente ya se empezó a dañar. Así que esa experiencia Ultra es creo que no tan Ultra como lo está publicitando Apple. Lo que sí les puedo decir es que la experiencia es mucho mejor en cuestión de duración de batería. Me dura tres días la batería y esto para usuarios de Apple Watch, bueno, no me van a dejar mentir. La duración de batería es excelente porque ya te dura tres días comparado contra las otras versiones y si son usuarios de Apple Watch saben lo valioso que puede llegar a ser esto. También tienes el aspecto de que le puedes poner un eSIM y no tienes que traer tu celular contigo. Eso creo que justifica hasta cierto punto el precio que tiene este dispositivo porque a final de cuentas cuenta con una señal celular, algo que ya no es muy común en ningún tipo de smartwatches. Anteriormente lo pudimos ver en otros, pero ya cada vez lo vamos viendo menos y es algo que yo aprecio bastante y creo que muchas personas que iban en locaciones donde tengan eSIM definitivamente también lo van a apreciar. También los micrófonos y las bocinas en este reloj son muy superiores a lo que encontramos en otras versiones. Se escucha mucho más claro la conversación y las personas del otro lado también te escuchan mucho mejor. Así que definitivamente sí es una versión mejorada de cualquiera de los otros Apple Watch. De nuevo, lo que me causa conflicto es llamarle la versión ultra porque te daban a entender que era una versión prácticamente indestructible y que puedes utilizar para todo. Sí tienes que tener cuidado con ellos, sí te recomiendo que le pongas un pequeño protector y al final de cuentas es el mejor Apple Watch que han hecho hasta el momento. Pero, pues solamente Apple hace Apple Watches. Así que tómenlo como quieran tomarlo. Recuerden que aquí en MX Tech México nos encanta revisar todo tipo de cosas, así que si son nuevos por aquí, bueno, pues no olviden suscribirse y también abajo pueden encontrar todas nuestras redes sociales. Yo soy Jorge, esto es Mr. MX Tech y nos vemos en el próximo nuevo video. Por cierto, si se quieren comprar un Apple Watch les pongo un link abajo en la descripción de Amazon donde lo pueden encontrar.